Palestina, una tierra tan antigua como la historia de la humanidad, su nombre ya aparece en inscripciones egipcias del siglo XIII a.C. y en tablillas asirias, en textos griegos y romanos. Situada en el extremo oriental del mediterráneo, donde oriente y occidente se tocan, ha sido lugar de cruce y encuentro de civilizaciones y pueblos. Amorreos, Edomitas, Jebuseos, Cananeos, Filisteos, Hebreos, Griegos, Romanos, Árabes... Todos ellos han ido dejando su huella en el paisaje y en el alma de sus gentes. Palestina nunca ha sido un espacio vacío, nunca fue una tierra sin pueblo, como la propaganda sionista quiso hacer creer al mundo. Siempre hubo un pueblo en Palestina, gentes que se sentían parte de una comunidad con la que compartían creencias, aspiraciones y recuerdos, y traumas. Porque el pueblo de Palestina ha sufrido la traumática irrupción del movimiento sionista, que ha tratado de negar su historia, el legado de sus ancestros, su cultura y sus vidas. Toda una imponente maquinaria propagandística y militar trató de borrar la existencia de Palestina y hasta el recuerdo de que había existido, pero no pudieron lograrlo. Aquí está Palestina, el pueblo de Palestina, el que existió y existe. Pese a la expulsión, el exilio, las guerras y la atrocidad cotidiana de la ocupación, este es un pueblo que ama la vida y la defiende cada día. Como todas las sociedades en desarrollo, la sociedad palestina no es uniforme, sino diversa. Lo más admirable de este pueblo, víctima de tanta injusticia, es su inquebrantable voluntad de, pese a todo, seguir siendo humanos y su defensa cotidiana de la vida. Pese al estrangulamiento económico que la ocupación impone, pese al muro que les aísla y separa, pese a la confiscación de tierras y el abuso constante de los colonos, pese a la impunidad de los ataques contra los campesinos durante la recogida de la oliva, a los bombardeos masivos, a la demolición de casas, en Palestina nadie queda totalmente desamparado. Los vínculos de solidaridad interna son una de las claves de la fortaleza palestina, de su admirable capacidad de resistencia y también su empeño en seguir disfrutando de toda ocasión de alegría que la vida les ofrece. Las gentes de Palestina que resisten cada día la brutalidad de la ocupación, están dando una lección de humanidad al mundo. Enseñan vida, defienden la vida cada día. Nos enseñamos vida, señor. Nos enseñamos vida, señor. Nos enseñamos vida, señor. Nos palestinos wake up every morning to teach the rest of the world life, señor.